De los temas doliditos que traemos por ahí en el repertorio Grupo La Estrategia para todos ustedes Arriba ZG Music Compare y échale compa rica Vámonos compadre Verla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo has Mucho mejor que tú Si quieres oírlos ves No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a culgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muere de celos Y de rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy Y que suena la estrategia compara Y bueno ZG Music Música Si quieres oírlos ves Y muere de celos Y de rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy Y muere de celos Y de rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy Llegamos Llegamos Comparito Puro ZG Music Buro ZG Music Puro ZG Outro Puro ZG